Vejez creativa, nada que ver con vejez aburrida, está por cumplir tres años en YouTube y lo vamos a celebrar contigo, contigo que eres parte de nuestra comunidad. ¿Y qué vamos a hacer para celebrarlo? Pues aquí en la Ciudad de México, el próximo 10 de agosto, estaremos organizando una tacita de café para compartirla contigo, unas galletas, un poco de música, pero también una conferencia inédita. Va a ser exclusivamente hecha para las personas que nos acompañen ese día. Además, el 10 de agosto podrás adquirir cualquiera de las tazas que tenemos de celebración, las tazas conmemorativas y lo más importante, nuestro libro, nuestro libro que ya va a estar en circulación muy pronto, pero que tú lo puedes adquirir en preventa, te sale un poco más barato que cuando ya esté en su circulación normal. Entonces tenemos varias cosas, conferencia, café, galletas, nuestras tazas, nuestro libro, por supuesto, con el protocolo COVID. Vejez Creativa, 10 de agosto, horarios matutino y vespertino. Informes www.vejezcreativa.mx